¿Qué onda amigos? Bienvenidos a este nuevo vídeo, yo soy el PNMTR y el día de hoy va a tocar ir al autóromo Moisés Solana. No sé muy bien de qué voy a tratar, va a ser como un pequeño vlog y pues ahorita ya nos vamos a ir para lo que es el punto de reunión. Ya tardan a las 8 y media y son las 8, esperemos llegar puntuales y pues ahorita les comento qué más va a pasar, la neta publicaron unos autos confirmados y la neta se ve que va a estar muy chingón. Así que pues ahorita los grabo por allá. ¡Vaya forma de ganar 10 mil dólares! Procharger, Procharger, pero está chiquito. Ah, traes despeciciadores, ¿eh? Ya estuvo banda, ya hicimos la primera parada aquí en Lagazo, ya están aquí el Focus RS, el Ibiza y el 350Z, ya ahorita ya nos vamos a ir. Pues la neta se va a poner chido, ya andamos por acá. Nosotros venimos en el trip, pues ya una hora más y ya llegamos, yo creo, a una y media. ¡Suscríbete! 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 Esta banda ya llegamos Se ve que hay buen nivel Ya traemos aquí el chicle Aquí está la pantera Ya está empezando a correr por allá Ahí está el focus Aquí está la pantera con su Méndigo turbote Les quería mostrar aquí la camioneta del Toretto Que trae un motor 5.3 LS Anda muy aligerada y corre muy chingón Ya la he visto correr y anda muy duro la neta Y el focus RS de MTR En Stratos 2.4 Turbo ZL1 super cargado Y filtro de alto flujo Quien sabe si traiga bolson o que onda Pero lo que si es que trae unas pinches slicks mamalonas Miren mamá Trae sus slicks Y adelante trae Toyo Vamos a grabar algunos jadecillos amigos Ya les venimos a mostrar otra vez Va la pantera ¿Qué tal? Va ese Córdoba Escucha muy mamalón Sufes Sufes Jge Sufes Mera Sopo Mera Mera Sopo Mera Sopo Mera Ahora va un Mazda 3 contra un BMW 135, ahí está ahí a cargo launch el 135, se la llevó el CUPRO pero aún así creo que se la va a llevar, sí, se la llevó el Cupra. Un Astra 2.0 Turbo, amigos, contra un Miata. Se la llevó el Astra, amigos. Y pues creo que va adelante el Miata. No, creo que ya lo pasó el Astra. Ahora va. El Cirrus de, no recuerdo si es el Dugo de Romero pero, pues por si es, está muy chingón. ¿Qué está amigos? Mustang GT contra Mustang GT. Nueva generación contra la pasada. Se ve que va a estar interesante. Vamos a ver. Creo que se lo va a alcanzar el de la izquierda. No, ya se lo llevó el de la derecha. Creo que sí, ya se lo llevó el de la derecha. Y va contra la caribita que es 16 válvulas Turbo más Nitro, amigos. Ahí nomás. Esa caribita según yo no tenía Turbo pero, pues, vamos a ver. Va. Se fue algo enllantado el Toretto. La caribita se le quiso alcanzar pero ya no pudo. Creo que sí se la llevó la camioneta. Ahora va el Neon SRT4, no sé si sea de Osis, y el 135 BMW. Ya está el SRT4. Se lo va a alcanzar el 135 y creo que, creo que ya se la llevó el SRT4. Ahora va el GTI contra un Neon o Cupra o algo así. Ahí nomás el Zuru tuneado contra un Mustang. A ver quién se la lleva. Se llantó el Mustang. Se la está llevando el Zuru. Y creo que se le trabó un cambio al Zuru. Y, pues, creo que se la llevó el Mustang, gente, amigos. Hasta viene el Astra contra el Miata otra vez. Ahí nomás. Ya van a empezar. Se volvió enllantar el del Astra. Se la está llevando ahora el Miata. Y creo que ya se la llevó el Miata. Y creo que ya se la llevó el Miata. Ya no lo va a poder alcanzar el Astra. Ahí está, amigos. Esta sí se la traen que grabar sí o sí. Porque no se puede dejar pasar un Barracuda que... Pues jala muy chingón. Y la neta... Creo que es el auto que todos quieren ver. Ya de hecho todos vieron para acá para ver el sale. O ver cómo jala. Así que, pues... Se los tengo que grabar sí o sí esto. Vamos a ver qué sucede. ¿Y qué tanto se escuchará? ¿Por qué? ¿Parad? A la verga. Tú es de bien culero. Vamos tangente contra Camaro. Vamos. Creo que se fue el Mustang, amigos. Ganó el Mustang GT rojo. Ahí viene un Mercedes. Contra Mustang GT rojo. Que está muy chingón y se le ven finos esos rines. Como naranja dorado y los calipers en rosa. Está muy chingón a mi parecer. Se la llevó el Mustang GT, amigos. Puro Mustang GT hoy. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué va a hacer ese. Ay, no. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí nomás, amigos. Escucha bien. Escucha bien poderoso ese pinche Mustang. e intimida con esas pinches gomas y luego pinche alerón sabe que trae otro pedo se camara amigos zl1 no le sumió todo amigos pero ya cuando le empezó a dar medio que sumir si se vio medio medio que se quiso patinar vamos a ver que más autos han llegado o que se puede hacer Bora GLI o Jetta como lo conozcan aquí el Volvo Mazda 3 Mustang GT el Camaro Zl1 que ahorita lo tenemos que ver correr porque se ve muy chingón aquí un Leon FR aquí un Focus RS Mustang GT, otro Focus RS aquí una 400S un Cupra un Neon SRT4 con un intercooler grandísimo acá que se ve que es el que más jala de los Neon tan solo por el cofre de fibra el intercooler y por allá se le ven más cosillas y el Focus RS de del Club MTR que tiene agua metanol y no sé si traiga reprogramación eso sí trae tubería y interiores o tropeo de estos carros la verdad está muy chingón con ese asiento re caro aquí un Mustang GT el Barracuda que ahorita ya lo vimos correr chingón la GT-135 trae como diseño de Off-White aquí está su Instagram Alain S. Lizade por si lo quieren ir a seguir aquí trae las flechitas de Off-White oye lo que me acabo de encontrar amigos Audi S3 con fibra de carbono forjada ahí no más amigos bueno el de acá es CR-C3 pero es de la línea como pasada y este sí se ve un poquito más stock no como el otro ahí está hecho por Podas Performance está muy chingón trae Akrapovic cuatro salidas ah este es S3 amigos igual trae Akrapovic trae Alerón Fibra los rines están muy chingones acá está Cherokee SRT que trae nitro y no sé si sea gasolina de carreras o qué onda eso aquí la S10 de de Toretto aquí el Thor y aquí está la Pantera amigos quiero que vean el pinche turbote que se carga está a otro pedo si no me equivoco esta es la Westgate ahí trae los solenoides del nitro aquí trae las entradas tanto de admisión pues que entra del turbo ahí se le ve en donde inyecta el nitro está casi directo y pues las salidas las trae aquí a un lado en los salpicaderos trae sus slicks muy chingona caída que corrió muy chingón vamos a ver qué trae normal amigos trae pues es el turbo es 16 válvulas y creo que nada más esta pues no le veo algo de de modificación más que pues que le pudieran meter aquí el filtro alto flujo o algo así camaro ZL1 este camaro negro que trae pinche ah es twin turbo amigos es twin turbo este camaro neta está poca madre este camaro vean las pinches slicks y los rines que trae creo que ya les mostré la mayoría de lo que son los carros así que pues les voy a dejar algunas tomas épicas así que ustedes disfrútenlas y yo sigo grabando i should be watching don't say much i was praying my job they ain't pay much and to this day i don't pray much i'm still waiting on god to save us social media trying to enslave us everything that we got no one gave us not to judge it they made us in the same club but they paid us total money defense when i walk through talk to the mic i got no one to talk to i spent your life because i freshers gon' off you not everybody can do what a boss do see me pop out with the chains and the jewelry they be like bro what it cost you thought you was my brother never in my mind i would i been thinking about crossing you i feel like i can do the impossible we gotta feel like i'm unstoppable yeah they all doubted me and i still showed them that it was possible yeah yeah i know a lot of niggas doubted uh before we go to sleep give me head while i roll up always ready for war she know she fucking with a soldier she know she fucking with a soldier always ready for war she know she fucking with a soldier i'm not one of them so don't treat me the same all of this motivation came from pain taps on my body got a lot of dead names i can tell her usually fuck with lames get in the street never had to get back kiss me out of public every time i let my chain come on old bitch i've got a new one and somehow still dealing with the same thing you can tell me why i should make you my main day bro we getting out till i'm 40 got him in a chain game hoping like it better just trying to maintain or shit in my life now it seems so easy to bring number one call me stephan bet i light up the room and i step in oh demon time i bet i still go to heaven i was living in a chop at 11 i just walked in the club he can't get in i stick out no i ain't trying to fit in no 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 amigos este se los voy a grabar de ayer desde acá arriba hola vení uy no 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 si esta si es tu cabrón ese do you no 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 esurpose que la pistola no 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 ah no 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 ah no 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 enoshima Se la llevó el Leon FR y por mucho. Está muy chido esto amigos, la neta me estoy divirtiendo y pues más que nada hay buenos carros para enseñarles y eso sí yo les prometo que algún día voy a venir a correr aquí amigos. No sé cuánto me lleve pero algún día tengo que venir a correr yo especialmente aquí este autódromo. Ahí hay un Neon, vamos a ver a quiénes más les tocan correr, ah que va a correr ese Focus RS, a ver ahorita si también le da 350Z de MTR que trae Procharger. Ahí viene llegando un BMW, pobrecito RS ya le rayaron su faro. Tengo chingada este Barracuda amigo. Está a otro level y aligerado de adentro y todo el pedo, ahí trae sus marcadores. Su asiento con jaula y todo el pedo. Oh, trae nitro. Vamos a ver quién va a ganar, yo le voy al S3 amigo. Lo sabía, les dije. S3 nunca falla. Vamos a ver quién se la lleva entre el Toretto y el Camaro. Creo que... Creo que... A la... Ahí está amigos. Motor... Motor... Si... Ya se la llevó al 350Z. Ahí está amigos. Motor de alerta. 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 Ahí está amigos, ahora va a tres segundos. Vamos a ver quién se la lleva. Yo sinceramente le voy. No puedo decir mejor. Se le fue un cambio. Se le fue un cambio al Z. No, pinche Z jala madres. Se la llevó el 350Z amigos. Vamos a ver este jale del S3 contra la Cherokee SRT8. Parece que trae de ese gel a Cherokee. Amigos, ahorita nos encontramos aquí con el mecánico de Zeus ZL1 y pues queremos que nos platique un poquito de lo que trae el carro ya que pues nos han comentado que anda sobre sus nueves. ¿Es correcto? Sí, correcto. Este. Trae árbol caliente, poleas, nitro, hielos y de combustible especial, pipi. Sí, ahorita no lo han corrido. Nomás lo probamos, ahorita lo vamos a correr, nadamos pero con llantas, hielos, nitro y lo demás no se le va a meter porque la pista no tiene chicle. Sí, sí, sí. Necesitamos bastante chicle para que tenga buen agarre. ¿De nitro cuánto trae? Estamos metiendo 200. 200, sí. ¿Del supercargador se le ha movido la polea o algo así? Se le metió la polea chica al supercargador y polea grande al damper. Muchas gracias por la información, estaba muy chingón. Salud. Salud. Ahí está. Senta amigos. Bueno, seca. Seca. Se cancela lo del último, jale. Este sí va a ser el último. Pero pues ya vamos a ver quién se la lleva. Hijo, va muy parejo. Creo que ya lo pasó. Ya lo pasó la S10. Ahí va Hugo Romero. En sus hirros. Les dije. Va adelante la Cherokee. Y el RS creo que ya se quedó atrás. Sí. Ya fue la Cherokee. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues, de los más duros que habían, era el ZL1 Zeus, el ZL1 Azul, un Malibú y el Barracuda, algo así. Esos fueron los que más vi que andaban más como muy... como los más duros, más rápidos, pues. Así que, pues, ya nada más para despedir este video, amigos. La verdad, espero que les haya gustado mucho el video. Aquí les dejo mis redes sociales por si gustan, seguirme. Y pues, yo soy AtiWinMTR y nos estaremos viendo en otro video. Adiós.